Pidiendo la caridad, no se la dé mi mano, que Dios te la pagará. Olé, a tu casa, pidiendo la caridad, no se la dé mi mano, que Dios te la pagará. Olé, a tu casa, pidiendo la caridad, no se la dé mi mano, que Dios te la pagará. Olé, a tu casa, pidiendo la caridad, no se la dé mi mano, que Dios te la pagará. Olé, a tu casa, pidiendo la caridad, no se la dé mi mano, que Dios te la pagará. Olé, a tu casa, pidiendo la caridad, no se la dé mi mano, que Dios te la pagará. Olé, a tu casa, pidiendo la caridad, no se la dé mi mano, que Dios te la pagará. Olé, a tu casa, pidiendo la caridad, no se la dé mi mano, que Dios te la pagará. Olé, a tu casa, pidiendo la caridad, no se la dé mi mano, que Dios te la pagará. ¡Ah, pero de más! ¡Ay, pero de más! ¡Millema! ¡Ah, de más! ¡Pero de más! ¡Ah, de más! ¡Millema! ¡Ay, pero de más! ¡Millema! ¡Ay, pero de más! ¡Adiós!